¡Uff! La mayoría o muchos de ustedes han estado conmigo desde hace ya mucho tiempo Y muchos de ustedes han estado en una parte muy importante en el transcurso de 6 meses para acá ¿A qué me refiero? Hace 6 meses subí un video aquí a YouTube Donde yo solicitaba el apoyo o la ayuda de todos ustedes Porque a mi padre lo habían diagnosticado con cáncer Para ese tiempo lo acaban de diagnosticar Y obviamente, pues, no sé, en un acto de desesperación, ayuda Pues yo hice un video solicitando el apoyo a todos ustedes Y gracias a Dios hubo poquitas personas que respondieron a ese llamado, a esa ayuda Y a esas personas pues hoy en día de verdad las llevo aquí Estoy muy agradecido, mi familia está agradecida con todas esas personitas que en su momento nos apoyaron No quiero causar pena, no quiero causar lástima por nadie, para nada Simplemente quiero explicarles la razón por la cual he estado inactivo Incluso les repito, no tengo ganas así como que de estar subiendo videos Hay gente que viene y me dice, Fran, hay salseo, no vas a subir esto, no vas a subir aquello Oye, te estás atrasando, no te atontes, te van a dejar atrás Cierto, tal vez tengan razón, pero creo que... Y les entiendo porque son gente que no está enterada de lo que está pasando Y por esas razones que quiero hacer este video Para que la gente entienda y comprenda si ven que pasan una semana más O no sé cuánto más, o tal vez no me lleven mucho tiempo Tal vez mañana, pasado mañana ya me siento un poquito más motivado, un poquito mejor A ver si es difícil superar todo eso ¿De qué estoy hablando? Les comentaba que hace seis meses subí un video pidiéndoles la ayuda De que a mi padre lo habían diagnosticado con cáncer Y obviamente todo el proceso que hemos estado pasando como familia Pues ha sido muy complicado, ha sido muy difícil Y este mes fue el mes más complicado Fue el mes más difícil que la familia tuvo que pasar Ya que a mi padre cuando lo diagnosticaron Los mismos doctores habían dicho que a mi papá le iban a dar A alrededor de seis meses a ocho meses A pesar de que a mi papá lo veíamos muy fuerte Veíamos que él luchó, luchó y luchó Y luchó por mantenerse mucho más tiempo de lo que le habían dado Pasaron cuatro meses, pasaron cinco meses Y lo veíamos motivado, lo veíamos con ganas de querer salir adelante Pero en este último mes, este sexto mes Las cosas cambiaron por completo Mi papá decayó muchísimo Le dio ansiedad Se deprimió Por más que uno intentaba motivarlo Por más que uno intentaba darle palabras de aliento Es muy, muy complicado con la persona Se levante de una situación así Él supo que como familia siempre estuvimos ahí Le dábamos su comida, le dábamos su desayuno, almuerzo Todo, todo lo bañaba Todo eso, él supo que estuvimos con él Hasta el último momento como familia Todos estuvimos ahí Hace una semana se puso más complicada la cosa Se puso más grave Ya mi papá ya estaba muy débil Demasiado débil Veíamos, más que nada yo Veía como mi papá sufría mucho Por los dolores Llegó en la etapa en la que ya dan los dolores de esta enfermedad Y a mi papá le dolía mucho Toda esta área de acá Para los que vieron el video Saben más o menos enterados de dónde le dio el cáncer a mi papá Mi papá tuvo cáncer de garganta Y ya le empezaban los dolores, dolores de cabeza Dolores muy fuertes en esta área Fue muy duro O sea, no me voy a poner a explicar a detalles Qué fue lo que pasó Porque sinceramente recordarlo me afecta, me afecta mucho Y esta semana, esta semana hace tres días Hace tres días mi papá se puso peor Se puso peor en el momento En el que pensábamos que mi papá todavía se sentía motivado Porque él todavía decía Que quería vivir Él quería luchar por salir adelante de eso Pero es muy, muy difícil Ya el jueves en la noche El jueves pasado en la noche Mi papá soltó Un coágulo de sangre muy grande Del cual nos causó emergencia Y lo llevamos rápidamente al hospital Ya estando en el hospital Pensamos, como todos, como siempre Pensamos que en el hospital lo iban a poder controlar Lo iban a poder controlar la hemorragia o algo así Y sí, por un momentito lograron controlar la hemorragia Desgraciadamente, desgraciadamente Nos llaman a las nueve de la mañana A mi madre la llaman a las nueve de la mañana Le dicen que la necesitan de urgencias en el hospital Mi madre obviamente toma su taxi Y se va rápidamente al hospital Solo para recibir la triste noticia De que mi padre Ya no estaba con nosotros Mi padre ya se había ido Mi padre ya no estaba Mi padre había fallecido El viernes por la mañana Mi padre había fallecido Obviamente fue una noticia muy, muy dura Tanto para mí, sobre todo para mi madre Porque ella fue la que lo recibió así de golpe Por más que los doctores intentaron decirse De la manera más sutil Siempre una noticia como esa Siempre es muy complicado Poder absorberla en el momento Y pues obviamente nos hablaron Nos dijeron que venganse Hay que moverse para ver que vamos a hacer Con todo lo que está pasando Y bueno, nos empezamos a mover Empezamos a trabajar Obviamente en ver donde Digamos sé, donde mi papá Ya saben como es todo ese proceso Funerarias, todo eso Y bueno ¿Qué más les puedo decir? Mi papá falleció Seis meses nos duró aquí Con nosotros Es el tiempo que los doctores habían dado De seis a ocho meses Seis mesesitos Casi siete meses duró mi padre Así como estaba Con esa enfermedad Esa puta, puta enfermedad Que se lo comió Que se lo comió Por completo Por completo Puto cáncer Mierda Mierda Puto cáncer de mierda En fin Nosotros estamos en este momento En este estado En este estado en el que tenemos que asimilar Porque todavía no lo asimilamos Como familia Obviamente intentamos estar juntos Para mantenernos un poco tranquilos Pero es muy difícil de asimilar De aceptar Que el cabeza de familia Ya no está con nosotros Es muy, muy difícil Pero estamos unidos Estamos intentando luchar Para poder aceptarlo Para poder decir Que mi padre en ese momento Pues ya descansa Porque la verdad Lo que mi padre pasaba No era vida Mi padre sufría mucho Pero aún así Por más positivo que tú quieras ser Es muy, muy difícil Quiero agradecer muchísimo A todas las personas Que cuando lo publiqué En Facebook Estuvieron ahí Me dieron sus mensajes de apoyo Mensajes de aliento La verdad Muchas, muchas gracias A todas esas personitas Hubo personas De verdad Gente que pensé Que iba a estar ahí Gente que pensé Que me iban a mandar un mensaje Hubo gente que no lo hizo Y dije Wow Aquí te das cuenta De quiénes son de verdad Tus verdaderos Amigos O compañeros O colegas Ahí te das cuenta Y me di cuenta Que hubo muchos Muchos Que sinceramente Ni siquiera voy a mencionar Pero a todas las demás personas Les agradezco De todo De todo Por razón El apoyo Las palabras Que me dieron de aliento Y bueno No quiero alargar mucho El video Tampoco Quiero dar detalles De cómo fue Todo lo que estamos pasando Simplemente Quería anunciarles La situación El momento Por el que estamos pasando Y pues nada Simplemente agradecerles Y espero que Pues no dejen de apoyar Aquí no el canal Yo sé que voy a seguir subiendo Los videos normales Los salseos Les digo Estoy Me siento fuerte Me siento No bien Pero tampoco tan mal Porque les digo Estamos en familia ahorita El problema va a ser Cuando ya todos se vayan Y ya solo queremos Todos los mismos Mi madre y yo Ahí es donde Yo creo que Pueden necesitar un poquito más De aliento Y de apoyo Y de saber que hay gente Conmigo apoyándome Pero bueno Eso ya será más adelante Chicos Esto era todo Lo que quería comentarles La verdad Espero de verdad Entiendan y comprendan Se les quiere mucho Muchas gracias Por seguir aún aquí En el canal Muchas gracias Por estar pendiente A toda la gente En Facebook En Twitter Yo los agradezco muchísimo De todo corazón Y bueno Ya están enterados Mi padre Ya no está Mi padre falleció Pero Estamos en el camino Intentando luchar Por estar ya adelante Sin más que decirles Les mando un fuerte abrazo A todos ustedes Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente Música